¡Suscríbete! Dice para el Canuto, hasta allá hasta el Cerezo, dice Necesal, por ahí para el Ran, el Fabri, el Chino, el Menes, el Pelón, espérame poquito cabrón, espérame, dice Necesal, dice Necesal para el Pistos, el Juano, el Isno, el Bifo, el Porqué, dice Necesal, por ahí para el Dunning, para el Neri, para el Lore, 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 dice Somos los Reyes, el Plomo R.H.K. Pero dice Necesal para el Ryder, el Anthony, el John Swan, hasta allá hasta las Arboleras. Bueno, Salud, por ahí para el Chomo 28, en el Cerezo, dice, por ahí para el Rocker, el Tomatón, para el Guayayay, Peluquerías, no le muevas, porque dice Necesal, por ahí para Peluquerías, el Oxiso, hoy nomás, fiche númerocito, ¿eh? Bueno, Salud, para, dice Necesal, para toda la banda de los Wander 12, en el Cerezo, por ahí para el Tilingas, para el Suave, el Lomas, Lomas Valdita, Chico de Farones. Bueno, vamos a vilar, evítenos que se salva toda la banda, toda la banda de los brujos en la Cerezo. Para mi compa, el Pollo, el Ulises, Lopillo, el San Cerezo, Prisian, Juanillo, Chilillo, el Morro, Rondo, que no se nos olvida, y Veno, la Chola está al cielo. Vamos a llegar a este Tevita, en el Cerezo, Veno, para mi compa, el Torres, y Veno, Veno, para su morrillo, para mi compa, el Ranger, que seguimos trabajando en los 15 años de FIJA. Vamos a bailar, en la Cerezo, en la Cerezo, en el Cerezo, para ellos, y Veno, vamos a bailar, en la Cerezo, en la Cerezo de Vida, de antaño, otra Vida, que nos dice, hoy es aniversario, RCH, el Sonido, la Rumbita, el Sonido, la Raza, esa noche, esa noche para ti. Ahí está para mi compa Ahí está para mi compa El Jordan Talento del barrio también Un saludo por el señor Salvo y por el compadre El talento del barrio y bueno Para mi compa el Palomo Y Juanito Para mi compa el Palomo El pollo que hoy se vino de soltero Cumbia para él Cumbia para mi compa el pollo Ahí está para toda la brujilla Y toda la maldita herrero ¡Herreros! 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 ¡Hasta para el barrio! ¡Juanito! ¡Pelón! ¡Hasta para el pollo y el loco! ¡Posone! ¡Hasta para el barrio y el cuerpo! Soltero me deje dar ¡Juanito! ¡Juanito! ¡Hasta para el barrio y el loco! ¡Pelón! ¡Hey! ¡Hasta para la barrio y el loco! ¡Hasta para los barrio! ¡El rana! ¡Anda echa! ¡Hasta para los barrio y el libo! ¡Hasta para la barrio y ¡Pevero! Cumbia, cumbia de los solteros 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 Cumbia de los solteros Cumbia, cumbia de los solteros Cumbia, cumbia de los solteros Cumbia, cumbia de los solteros Cumbia